El es Marcos, de Barcelona. Pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. El meu técnico hace un diagnóstico, un diagnóstico previ, pero este diagnóstico ya son 15 euros más IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realmente repararla no le surmo la cuenta. Que repararla parlen de unos 110 o 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Yo te aconsellaría que amiresis impresoras nuevas. Así que, sin suerte, yo compraría una nueva. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marcos será una víctima más de la obsolescencia programada. El motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Nuestro rol en la vida parece que es de consumir cosas con crédito, para comprar cosas que no necesitan. Nos vivimos en una sociedad dominada por una economía de crecimiento. La lógica es no crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer para crecer. Si el consumidor no compra, la economía no va a crecer. En este documental, revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? ¿Es posible? ¿Es posible? Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throw-away lifestyles of people in the advanced countries. Welcome to Livermore, California, home of the longest burning light bulb in the world. My name is Lynn Owens, and I am chairman of the Light Bulb Committee. La bombilla de Livermore ha estado funcionando sin interrupción desde 1901. De momento, ya se han agotado dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. I think we were hoping if we would get 200 people, we'd be happy, and we ended up with 800 or 900 people showing up. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice. Do you think anybody would sing Happy Birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would, but they did. Happy Birthday, dear white bulb, Happy Birthday to you. The origin of the bulb was it was produced in a town called Shelby, Ohio back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that invested in the company. The filament was invented by Adolph Chalet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phöbus. Phöbus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer nachteil. En un principio, la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. En 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Duraba 1.500 horas. En 1924, cuando se fundó el kartel Phöbus, se anunciaban con orgullo 2.500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. Also hat man sich bei Phöbus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1000 Hour Life Committee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Más de 80 años después, Helmut Höger, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del Komitee ocultas entre los documentos internos de los miembros del kartel. Empresas como Philips en Holanda, Osram en Alemania y Lamparas Zeta en España. Hier haben wir ein kartel, ein dokument, das steht Presionados por el kartel, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las 1000 Horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, ein Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Productions rein eingeschraubt wurden und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert wie lange diese Lampen brandten. Phoebus creó una complicada burocracia para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. Hier haben wir eine Straftabelle aus dem Jahr 1929, die genau zeigt wie viel Schweizer Frankenstrafe für tausend verkaufte Glühbirnen die Mitglieder des Kartels zahlen müssen, wenn die Lampen länger halten als zum Beispiel 1500 Stunden. A medida que la obsolescencia programada surtía a efecto, la vida útil empezó a caer. En solo dos años pasó de 2500 horas a menos de 1500. En los años 40, el kartel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba mil horas. Ich kann sehen, wie das war sehr wütendlich in 1932. Ich denke, an der Zeit, die Straftabelle war eigentlich substanzielllich weniger ein Problem. Denn ich denke, ich denke, dass sie sich nicht auf den Planeten als einer mit einer finischen Umgebung ausreichend waren. Sie sahen sie aus einer Abundanzösischen Perspektive. Ironically, die Lichtbulb hat immer ein Symbol für Ideen und Innovation. Und zwar ist es eines der ersten und besten Beispielen von Planned Obsolescens. En las décadas siguientes se patentaron docenas de nuevas bombillas. Incluso una que duraba 100.000 horas. Pero ninguna llegó a comercializarse. Offiziell hat es der Föbus eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal internationales Elektrizitätskartell, dann immer wieder irgendein anderer Name. Entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. In Barcelona, Marcos hat ignoriert den Verwerbungen der Verwerbungen der Verwerbungen zu verabschieden. Er hat entschieden, dass sie auf Internet verabschieden, und sie hat jemanden in der Internet herausgefunden, was der Verwerbungen zu verabschieden. Es ist ein kleines Geheimnis der Verwerbungen zu verabschieden. Ich versuche zu verabschieden ein Dokument, und es sagt, die Parten in deinem Sprinter brauchen eine Verwerbungen zu verabschieden. Also, ich versuche zu verabschieden, ein kleines Verwerbungen zu verabschieden. Hallo, Marcos. Ich habe deine Message. Marcos hat Kontakt mit dem Autor des Video. Wie geht es? Ich habe in die Frage, und es ist, dass es ein Ding in der Bauten der Verwerbungen zu verabschieden, ein Verwerbungen zu verabschieden. Und die Art die Verwerbungen zu verabschieden, ist, dass sie immer die Verwerbungen zu verabschieden, und sie das tun, indemnieren die Verwerbungen zu verabschieden, durch eine Bauten der Verwerbungen zu verabschieden, in diese große große Spuren. Es ist nur ein Zeit, wenn es ein Verwerbungen zu verabschieden, und ein bestimmtes Verwerbungen zu verabschieden, dann wird der Printer beabschieden, dass es voll von inke und nicht mehr funktioniert. Die Verwerbungen zu verabschieden, dass sie nicht in die Verwerbungen zu verabschieden. Aber ich denke, dass das Problem weitergeht. Es ist die Art die Technologie funktioniert. Es ist nur ein Verwerbungen zu verabschieden. Die Prod Discoverler Obsoleszene eingelog Okur auf die ProdБuk voltekte oder die W collapse Protocol aufbundernummern. Kopf, перushand. Der Programm rom in der medios-이지- und 지� regarded bei platforms很好. Es ist eine große Rolle, das in der Industriebe Em mattress zu überzeugen. Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía, un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. De hecho, con la producción en masa bajaron los precios y los productos fueron más asequibles. La gente empezó a comprar por diversión más que por necesidad. La economía se aceleró. En 1929, la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida. Desde Nueva York llegó una propuesta radical para reactivar la economía. Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada, con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria, las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. Giles Leid está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea. Se pregunta si con la obsolescencia, Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados. Dorothea Weizner conoció a Bernard London en los años 30, durante una excursión familiar. No me digas cuál es. Ok, ok. Oh, ¿no es interesante? Yes, definitivamente intelectual-looking. And you met Bernard London in 1933. When I was about 16, 17, my dad and mother had this big Cadillac car, which was the size of a Zeppelin. Mother was driving like a chauffeur. Dad was in the front, and Mr. and Mrs. London were in the back of the big limousine. Dad said that Mr. London should explain his philosophy to me. He's a very interesting man. And he just told me in a few words that that was his idea to reduce the depression. We were in an economic mess, worse than today even. He was obsessed with this idea. Like an artist is utterly obsessed with his paintings, you know. He actually whispered to me in the car, afraid that his theory might be too radical. De hecho, la idea de Bernard London pasó inadvertida, y la obsolescencia obligatoria nunca se puso en práctica. 20 años más tarde, en los años 50, la obsolescencia programada resurgió, pero con un giro crucial. Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino de seducirle. Esta es la voz de Brooks Stevens, el apóstol de la obsolescencia programada en la América de la posguerra. Este elegante diseñador industrial creó desde electrodomésticos hasta coches y trenes, contando siempre con la obsolescencia programada. A tono con la época, los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad. Hasta su casa era inusual. This is the home that my father designed and that I grew up in. When it was being built out in the suburbs, everybody thought it was going to be the new Greyhound bus station because it did not look like a traditional home. One of the most important things that my father felt always, in designing a product, is that it made a statement. He detested products that were bland and really did not create any desire within the consumer to inspire the purchase. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it, the approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed, the use of for a period, having pass it on to the second hand market and obtain the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens viajó por todos los Estados Unidos, promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos. Sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseará siempre el último modelo. My father never designed a product to intentionally fail or become obsolete for some functional reason in a short period of time. Planned obsolescence is absolutely at the consumer's discretion. No one is forcing the consumer to go into the store and purchase a product. They go in under their own free will. That's their choice. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la sociedad de consumo actual. El estilo de vida americano de los años 50 Concelescence See, without planned obsolescence, these places wouldn't exist. Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knoff da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada. Se enseña a los estudiantes a diseñar para un mundo empresarial dominado por un único objetivo, compras frecuentes y repetidas. ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cuál es el proceso de trabajo? Los diseñadores tienen que entender qué compañía trabajan. La compañía decide sobre el modelo de negocio. ¿Cuánto tiempo queremos renovar nuestros productos, nuestros offers? Entonces, este brief es dado a los diseñadores y los diseñadores tienen que entender y diseñar el producto de un cierto modo. Así que se encaja exactamente la estrategia de negocio del cliente que trabajan. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Nosotros vivimos en una sociedad de crecimiento en la que la lógica es no crecer para satisfacer los necesarios, sino crecer para crecer, crecer al infinito, crecer sin limitar la producción y para justificar esta crecimiento de la producción, crecer sin limitar la consumación. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. En fin, hay tres instrumentos fundamentales, que son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. El que cree que una creación infinita es compatible con una plana finita es, sea un maldito, sea un economista. El drama es que, al final, somos todos economistas ahora. ¿Por qué es que un nuevo producto se creó cada tres minutos en el mundo? ¿Es necesario? Yo creo que muchas personas se han entendido que las cosas necesitan cambiar cuando se han dicho a los políticos de comer o a empezar a consumir como la mejor manera de comenzar la economía. Con la sociedad de crecimiento, podemos decir que, con la sociedad de crecimiento, estamos embarcados en un bolide que, desormais, manifestemente, no tiene ningún piloto, que va a toda allure y que podemos prestarle el destino de se fracassar contra un muro, o de sombrarse en un precipice. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. Yo he trovado el chip, que es una EPROM, que es un chip donde se guarda una cuenta de impresión. Y cuando se arriba una determinada cuenta, es cuando desbloquecha la impresora y deja de imprimir. ¿Qué opinan los ingenieros cuando tienen que diseñar un producto para que falle? El dilema se refleja en un clásico del cine británico de 1951, donde un joven químico inventa un hilo que no se desgasta nunca. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento. Y al poco le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. En 1940, el gigante químico Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Para las mujeres, las medias duraderas eran un gran progreso, pero la alegría duró poco. Mi padre trabajó por Dupont, antes y después de la guerra, en el Nylon Division. Y él me contó una historia sobre cómo cuando el Nylon first came out, y ellos estaban tratando de usar para usar en stockings, los hombres en su división fueron solicitados para tomar estos stockings para sus hijas y garrafas para probar. Mi padre los llevó a mi madre, y ella estaba encantando con los primeros productos porque eran tan estériles. Los químicos de Dupont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. El problema era que duraban demasiado tiempo. Las mujeres estaban muy felices con el hecho de que no tuvieran jugadores. Sin embargo, esto significaba que las empresas produciendo los stockings no vendían mucho. Dupont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols, Fox y sus colegas. El hombre en su división fue volver a la pintura de dibujo para tratar de hacer las fibras más fuertes y salir con algo que era más frágil y que saliera, para que los stockings no duraran tan largo. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas, igual que en el cine. ¿Qué opinaban los químicos de Dupont de reducir la vida de un producto deliberadamente? It must have been frustrating for the engineers to have to use their skills to make an inferior product after they tried so hard to make a good product. But in a way, I suppose, that's the outsider's view. Probably they just had a job to do. Make it strong, make it weak. That was their job. Engineers were in a really complicated ethical time. This confrontation with planned obsolescence provoked them to examine their most basic ethical concepts. There was an old school of engineers who believed that they should make a permanent usable product that would never break. And there was a new school of engineers that were driven by the market who were clearly interested in making the most disposable product that they could. And this debate resolved itself by these new schools of engineers taking over. La obsolescencia programada no solo afectó a ingenieros. La frustración de los consumidores se hizo eco en el clásico teatral de Arthur Miller, Muerte de un viajante. Como Willy Lomax, los consumidores solo podían quejarse. Once in my life, I'd like going something out right before it's broken. I'm always in a race with a job check. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The refrigerator consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them. So when you finally pay for them, they're used. Los consumidores no sabían que al otro lado del telón de acero, en los países del bloque del este, había una economía entera sin obsolescencia programada. La economía comunista no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el Estado. Era poco eficiente y sufría una falta de recursos crónica. En ese sistema, la obsolescencia programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. La presentaron en una feria internacional en busca de compradores occidentales. Cuando los heredores de los extranjeros de los extranjeros de los extranjeros de los extranjeros de los extranjeros, en la conferencia de la Cámara de los Anorofarana, los compañeros de los extranjeros dec decían que todos los trabajadores no se basen. Cuando los ingenieros de NAVA respondieron que no, al contrario, que no se basen en el área de los extranjeros de los extranjeros de los extranjeros, que no se basen en la construcción de los extranjeros de los extranjeros. Veinte años después de la caída del muro de Berlín, el consumismo desenfrenado se da tanto en el este como en el oeste. Con una diferencia. En la era de internet, los consumidores están dispuestos a luchar contra la obsolescencia programada. El primer video que hicimos fue un video sobre el iPod. Cuando me quedé completamente rompiendo este iPod, que fue como $500, $400, y, ah, 8 meses después, 12 meses después, la batería en la batería. Y, ah, me llamé a Apple, y me llamé a la batería. Y, a esa manera, era decirle a sus clientes a comprar un nuevo iPod. ¿Vale a tener una? ¿Aplausos no ofre? No. ¿Aplausos no ofre una batería para el iPod? No. No. No es que la batería murió, porque en mi Nokia cello, la batería murió, si compra un nuevo batería. En mi laptop, cuando la batería murió, se reemplazó la batería. Pero en el iPod, este puente de hardware, cuando la batería murió, se reemplazó la toda la unitación. Así que, mi hermano, era la idea de hacer una película sobre eso. Y, ah, con un stencil, spray painting en cada iPod advertisement que veía en la ciudad. El iPod de la batería dura apenas 18 meses. El video en nuestro propio sitio, iPodsDirtySecret.com. En el primer mes, seis meses, estaba con cinco, seis millones de vistas. Y, el sitio fue absolutamente banano. Una abogada de San Francisco, Elizabeth Pritzker, oyó hablar del video y decidió demandar a Apple por el tema de la batería del iPod. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de nuevo a los tribunales. Cuando trabamos esta litigación, esto fue dos años después de que el iPod se presentó, Apple había vendido alrededor de tres millones de iPods en el mundo en los Estados Unidos. Buena parte de esos iPods tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales. Uno de ellos era Andrew Westley. We selected from amongst the consumers who had called us individuals who would serve as representatives in a class action. A class action is really a device that's fairly unique to the United States where a small group of people stands in the shoes of a large group to bring one claim before court. My role in that case was as class representative on behalf of thousands, maybe tens of thousands of people. The case came to be known as Westley versus Apple. When my friends and family learned that this was a major case, they thought I was, you know, becoming a radical. You know, here I am, I'm going to sue, you know, and I was the next Erin Brockovich. In December 2003, Elizabeth Pritzker presentó la querella ante el Tribunal del Condado de San Mateo a un tiro de piedra de la sede central de Apple. We asked Apple for a number of technical documents regarding the battery life in the iPod, and we received a lot of technical data about the battery design, about the testing of the battery, and learned through that discovery that the type of the lithium battery that was contained within this iPod was designed, by design, to really only have a short period of life. I do think that Apple's development of the iPod was intended to be one of planned obsolescence. after months of tension, the two parties arrived at a agreement. Apple created a replacement service and extended the guarantee for two years. The believers received a compensation. One thing that really bothers me personally is that Apple really promotes itself as a young, hip, forward-thinking company, and for a company like that not to have a good environmental policy that allows consumers to return products for proper recycling and disposal, really, it's really counterintuitive and counter to their message. La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del Tercer Mundo como Ghana, en África. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al Tercer Mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco, declararlos productos de segunda mano. Más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. Más del 80% del 80% del 80% del 80% que se evitó por todo el país. Todo terminó. Todo desplazado. Todo desplazado. Y eso me hace triste. Y eso me hace sentido. Hoy en día aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan en los restos para encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. Algunos de los viajantes dicen que están tratando de brindar la divide entre Europa, América y el resto de África y Ghana, pero la realidad es que estos computadores que están sentados aquí simplemente no funcionan. No hay problema en recibir el electrónico cuando no se puede producirlo, más o menos cuando no se producen, y el país está usado como el mundo de la vida de la vida. El tránsito que, por lo largo de la edad de la industria ha sido hidden de la vista, es ahora que viene a nuestras vidas y no podemos evitarlo. El gastronomía está llegando a sus piernas, porque no tenemos nada más para poner el gastronomía. Creo que, en el proceso de tiempo, hemos llegado a entender que el planeta que estamos viviendo no puede sostenerlo para siempre. Hay un limitado a los recursos naturales, y un limitado a los recursos energéticos que tenemos. La posteridad nunca nos forgive. La posteridad se descubrirá sobre las actitudes, las actividades de la vida de las personas en los países avanzados. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Annané lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. Este es el lugar donde guardo los e-wests que tienen las actitudes, o las actitudes de propiedades. Este dice, Amu, Centa, Nordvest, Xiland. Este es de Dinamarca. Este es de Alemania. Este es de Alemania. Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. Marcos está en internet de nuevo, buscando cómo alargar la vida de su impresora. Una web de Rusia parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador. El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. Esto ocurre debido a una mala construcción. Este es el modelo de negocio. No es un buen para el usuario y el ambiente. Así que miré y encontré la manera de hacer un software gratuito para permitir a los usuarios activos contra el impacto activo. Marcos no sabe qué puede pasar, pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zachara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. En todos los países pobres, las cosas se repararán automáticamente. La idea de que el producto se arregla solo porque el producto se rompe por alguna razón es completamente novedad y novedad para alguien en el sur. En India, hay una palabra actual, Jugaad, para describir esta tradición de poder arreglar las cosas, sin importancia de la complejidad de ello. Hemos tratado de encontrar personas que están activamente haciendo proyectos en el mundo en vez de hablar de cosas o hacer declaraciones abstractas sobre cómo son cosas malas o qué tiene que ser cambiado. Uno de ellos es Warner Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. No es como si hay un mundo verde y hay un mundo de negocios. Creo que el negocio y la sustentabilidad van de mano en mano. Es en realidad la mejor base para construir un negocio. Y la única manera real de hacerlo, creo, es de facturar en los reales costes de los recursos que han sido usados, pero también el consumo de energía, también el consumo de energía indirecta de la transporte. Si realmente pagamos el precio real del transporte, sin hablar del hecho de que el petróleo es una recurso no renovable y que no tenemos realmente sustitución, yo diría que el precio del transporte debería ser multiplicado por 20 o 30. Si facturas todo eso en cada producto que manufacturas, entonces tendrán grandes incentivos para los manufacturadores y los entreprenadores en todo el planeta para hacer productos que duran para siempre. También se puede luchar contra la obsolescencia programada, replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. El ciclo natural produce en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. La naturaleza no conoce nada, sino solo nutrientes. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza. Y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. Quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. Esta revolución se llama decrecimiento. Serge Latouche viaja de charla en charla, explicando cómo abandonar la sociedad de crecimiento definitivamente. La decroissance es un slogan provocateur que ha por función de romper con el discurso un poco euphorizante de la creación posible, infinita, sostenible, y para marcar la necesidad de cambiar de logique. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot, réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, podemos desarrollar otras formas de riqueza que tienen la advantage de no ser cansados cuando consumimos, como la amistad, el saber. Réduisant la creación de los objetos para nos dar una sensación de la identidad de la autocuidación y la identidad. Es parte la consecuencia de la romper de las cosas que nos daban, como la memoria de una comunidad, o la relación con la tierra, o todo tipo de cosas sociales que fueron remplacadas por el consumarismo. Los críticos del decrecimiento temen que destruirá la economía y nos llevará de vuelta a la edad de piedra. Revenir a una société soutenable, c'est-à-dire, una société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir al âge de pierre, c'est revenir, toutes choses égales d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ça n'est pas vraiment l'âge de pierre. En fin, on peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait «Le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. » «Le monde est assez grand pour faire les besoins de tous, les besoins de tous, les besoins de tous, les besoins de tous. » Broussillon L'armor La impresora se desbloquea inmediatamente No, no, no. No, no, no.